Lo que pasa es que ahora se está poniendo parece de moda porque le ha llegado a Mauricio Salcedo, el jugador de Oriente Petrolero, unas flores. Ah, verdad, su esposa le mandó, Carolina le mandó flores. Pero creo que le cantan. ¡Qué lindo! A ver. Emocionado. A ver, llega el chico con las flores pagado por la novia. Por la esposa, la esposa, la esposa. La esposa, perdón, la novia me dice acá, la esposa. Hacía unas redes además, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ya, caramba. Pero ahí va con esa música y es con dedicatoria y todo. Y no aparece porque viste frontera, ché. Ah, no sabía esto que pasa en el número. Jorge, atento, dígale. ¡Oh, qué verdura! ¡Qué lindo! Pero, ¿sabes qué? Yo creo, yo creo que el hombre es de más cuidado que la mujer en las flores. Yo creo que el hombre sí las va a valorar y las va a guardar, va a hacer algo para que se mantenga. Vamos a preguntarle después a Sile. Hasta a mí me ha dado ganas de bailar. ¿Dónde estás? ¡Ah, arrodillada! O sea, se te canta, te lleva flores, se arrodilla todo. ¿Para qué te completo? Te hace bailar. Mira vos. ¡Ay, la bomba! Pedro Sile siempre es muy amado. No, hay que ser creativo. No, y aparte tiene un carácter, él que le encanta bailar siempre, pero lo veo bailando. ¡Qué bueno! Su esposa, su esposa le mandó también las flores a Pedro Sile, ¿no? Esperemos que haya sido la esposa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira vos. Si no te manda flores, no te quiere. A Oringa le va a mandar un mensaje a Eric. ¡Mándame unas flores al programa! No, la verdad yo creo que sé que muchos valoran una flor, pero yo no regalo flores a mi esposa porque sé que le va a durar un día, la deja ahí. Eso sí, ¿no? Pero ahora con lo que tú cuentas. Lo de la orquídea, mira, y debo tener un videíto recién de mi orquídea hermosa. Le salieron así seis orquídeitas, uno no sé qué se dice, seis flores. ¡Qué bonito! ¡Bello! Así que una orquídea. Que no se muera el amor. ¡Claro, que no se muera! ¡Qué bonito!